Hola, bienvenidos a un nuevo avance de nuestra novela de herencia. En este nuevo avance haremos que Pedro queda bastante sorprendido al escuchar que su hijo le dice que antes es un asesino. Irma tiene grandes problemas, Chavita la busca y le dice que necesita escuchar toda la verdad, que ya se ha enterado que Paloma no es su hija. Sara no sabe qué hacer con tanto dolor que siente, al ver a Juan correspondiéndole a Julieta. Sara los ve expresándose de su supuesto amor. Juan besa a Julieta, como si en realidad la amara. Sara se llena de mucha tristeza al escuchar que Julieta habla de la fecha de la boda. Juan se siente bastante incómodo y solo mira a Sara con mucha tristeza. Débora se las cobra la Rosa. Esta se quedará con su negocio. Rosa no puede creer lo que Débora le está haciendo. Sara se sienta en una conversación con Juan donde le dicen que como arreglan para que ella deje quieto lo de la impugnación del testamento. Juan se sorprende mucho al escuchar lo que Sara le dice. Hasta la próxima y sigue viendo la herencia.